¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, en el que vamos a ver un vídeo que ayer me pedisteis muchos y es Star Trek, un vídeo de bugs muy random que hayan pasado en League of Legends. Ya tenía hecho un vídeo de estos pero hace muchísimo tiempo y he decidido actualizarlo un poco y lo primero que quería hacer, voy a ser lo más rápido y preciso, es muchísimas gracias chicos porque por tercer día consecutivo cumplimos el reto que os estoy poniendo de likes y la verdad es que estoy flipando con todo el apoyo que me estáis dando todos estos días, sinceramente no sé cómo agradeceroslo. Así que vamos con otro reto, vamos a ver si este vídeo consigue también superar los 1000 likes en menos de un día y sin más dilación nos vamos con el vídeo que comenzamos con un bug que es muy curioso y es del reward de Nunu, ¿de acuerdo? Estos tipos de bugs todavía no los he osfixiado y no sé si llegarán a salir o no pero aquí no tenemos y la verdad es que me resulta de lo más gracioso. ¿Y en qué consiste este bug? Pues realmente este bug lo que hacía es que hace a Nunu invisible, ¿de acuerdo? Cuando tira la bola de nieve Nunu se hace invisible, hay diversidad de bugs con este vídeo, es decir, podéis poner bugs de Nunu invisible y os vais a encontrar millones de jugadores profesionales que le ha pasado estando en directo hasta, madre mía, cosas que auténticamente flipáis. Y como ya os digo, este bug sucedía en el momento en el que Nunu tiraba la bolita de nieve y el personaje se hace invisible y de golpe, pum, aparece y realmente él no sabe que es invisible porque es un bug que aparece a los jugadores contrarios. Y para mí es uno de los mejores bugs, vamos, por lo menos más gracioso es, pero también tengo que decir que os podéis encontrar en más de un vídeo de gente ragueando porque han perdido partidas por culpa de este bug. Con el siguiente tenemos uno de los bugs que a mí realmente me hacen, es que me hacen demasiada gracia y son los bugs de voladores, ¿de acuerdo? Al final, aquí como ahora veremos diferentes bugs, pero es que este de Rek'Sai, la diferencia es que ha llegado a pasar en muchísimas ocasiones, incluso en el ámbito del competitivo. Recuerdo que en NA tuvieron que hacer, de hecho, en esta partida, tuvieron que hacer remake y deshabilitar a Rek'Sai por el hecho de que Rek'Sai tenía el bug de que cuando se mete bajo tierra y pasa por debajo, levantaba a los campeones y al cabo del rato caían del cielo. Pero claro, en ese momento en el que están volando, pues no puedes hacerles nada de daño, no se vuelven como intargeteables. Y creo que es uno de los bugs más graciosos que han pasado en League of Legends, pero como ya os digo, aparte de graciosos, también, pues quieras o no, te otorga ese tipo de ventaja mente Giga OP. Y era sobre todo, fue cuando salió Azir, ¿de acuerdo? Y es que había un bug que podías poner prácticamente torres infinitas. Podías llenar el mapa prácticamente de torres, podías llenar, como en este caso, la base enemiga de torres, podías clicarla, no hacía falta que fuesen en estructuras propiamente dichas y podías acosar al rival como pasa en esta partida en la que se pone a poner 25.000 millones de torres y no para de asediarlos. Como ya sabéis, el ataque de las torres antes era un poquito diferente al de ahora. Bueno, luego las volvieron a cambiar otra vez y demás. Pero es que fijaos aquí el ejército surimeño transformado en forma de torreta. Era una espectacularidad este bug, además de que fijaos, era imposible hacerle frente. Era, si pasaba, si se convertía o si salía este bug prácticamente, si habías perdido la partida, si te tocaba en contra. Y aquí vemos el ejército surimeño en forma de torretilla destrozando el nexo enemigo y lo colocaríamos en este puesto. Atención con este bug porque es un bug muy, muy nuevo. De hecho, ya estáis viendo, es con el nuevo Mordekaiser. Y fijaos muy bien en Camille porque no para de hacerle daño a la pasilla de Mordekaiser. Y ya lo han matado, Mordekaiser está muerto, pero le da igual. ¿Por qué? Porque es Mordekaiser. Mordebug lo llamaban. Y es que aquí lo tenéis, sigue haciéndole daño después de muerto. Mordekaiser sigue estando muerto y Camille le sigue bajando la vida. Aquí luego llega un preciado talón que hace pum, la mata, no, se la lleva a Mordekaiser, como habéis podido ver en la parte final. Para que veáis que no solamente son bug antiguos, sino que a día de hoy siguen apareciendo diversos bug en League of Legends. Y que muchos de ellos son muy graciosos, como por ejemplo el de las torres o este, sin ir más lejos. Camille se queda ahí diciendo, me da igual, estoy perdiendo vida, what the fuck, ¿qué está pasando? Pero no decide irse a base, entonces aparece el típico iluminado, pero no, la kill se la sigue llevando nuestro amigo Mordekaiser. Aquí vamos a ver un bug que es desde hace mucho tiempo, y de hecho este bug apareció también incluso en competitivo. Tardaron muy poquito en arreglarlo, de hecho porque salió, imaginaos, en la LFS que aparezca este bug. Y es que era el Nashor Invisible. Tú ponías un guardián de control al lado del Nashor, y lo que hacía es que el Nashor se volvía invisible. Entonces, ¿qué pasa? Que era muy, muy complicado contrarrestarlo para el equipo enemigo, básicamente porque no sabías si lo estabas haciendo o no. Si no tenías visión, claro está, porque como veis, pues sí que se ven los autoataques, sí que se ve todo, pero el Nashor en sí, lo que es la figura del Nashor, pues no se veía. Con el Nashor la verdad es que tengo que comentar que no solamente está este bug, sino que bug con Nashor han habido muchísimos. El Nashor que no parabas de empujarlo, lo ponías en mitad de la calle, no sé. Si os gustaría ver una segunda parte de los top bugs de League of Legends, más WTF de la fucking historia, pues dejádmelo en los comentarios porque ya os digo, con Baron Nashor hay algunos bugs bastante graciosos. Y este lo he medido por eso, porque también apareció en la LFS y me parecía bastante interesante que lo vierais. Vamos a pasar ahora con otro super mega bug, que en este caso era el de Sion también, como ya os digo, aunque tiene algo más de tiempo, pero era la última y teledirigida de nuestro amigo Sion. Esto, aparte de ser un bug, el problema también es que influías que tenías que desconectarte. El bug estaba en que cambiaba la dirección muy brutal y sobre todo muy rápido. Y esto se vieron afectados diversos streamers muy conocidos, pero que solamente no estaba ese bug con Sion, sino que había otros muchos que no necesariamente obligaban a desconectarte de League of Legends. Sino que tenías muchas como opciones, pero el más fácil y el más sencillito, ¿cómo se hacía? Pues tirabas la última y te desconectabas y Sion directamente lo que hacía era girarse, darse la vuelta y estamparse, si te habías equivocado, pues contra los enemigos. Y la verdad es que es uno de los bugs. No sé, a mí, no sé si a vosotros os pasa, gente, pero a mí los bugs realmente me hacen mucha gracia. Probablemente si lo tuviese que sufrir en este caso, si hubiese tocado un Sion de estos en contra, pues probablemente me estaría muriendo de la rabia, ¿no? Pero en este caso es que hago el, no sé, cuando los veo son bugs que realmente me flipan muchísimo. Vamos a ir ahora con un bug que realmente es simplemente visual, no es un bug que afectara en daño, pero sí que fue muy conocido. De hecho, este bug no solamente ha pasado con campeones como puede ser Lux en este caso, sino que también había otros campeones que han tenido el bug de, por ejemplo, Yasuo con los tornados infinitos. Y, por ejemplo, Lucian también lo tuvo en su momento, que tiraba, no paraba de tirar también como las ultimates así para hacia los lados. Pero, ¿qué pasa con este bug, gente? Que este bug realmente no es simplemente, como he dicho, visual. Es decir, tú tiras las ultimates deluxe, pero solamente sigue haciendo una ultimate el daño. Es decir, la que va en la dirección correcta. Pero, claro, ¿qué pasa si tú estás jugando, por ejemplo, está este bug disponible, tú estás jugando en una ranked y tiran ese chorrazo de ultimates? Pues probablemente gastes flash, curártelo por barrera, revivir, que ahora no está. Todo lo puedes llegar a gastar por el panic que te puede llegar a dar. ¿Y qué pasaba con este bug? ¿Cómo se producía este bug? Pues este bug se producía con el protobel. Tenías que hacer la acción del protobel y a la vez tirar la ultimates. Entonces, lo que pasaba es que yo creo que era una interacción entre los dos que lo que hacía es que al usar el protobel justo salían las ultimates en dirección como salía más o menos dicho ítem. Y por eso se producían esos espectaculares rayazos que sacaba nuestra amiguita Lu. Pasamos también ahora con un bug que es bastante nuevo también, ya que la campeona es muy nueva. Y con Yuumi ha habido diversos bugs. Había el bug de prácticamente el escudo infinito. Pero este bug es el más tocho que hay. Y es que, bueno, o que había. Y es que Yuumi hacía totalmente invencible a un campeón. Fijaos que Master G tiene, supuestamente, tiene cero de vida. Porque, literal, cero de vida en su barra de vida. Pero, ¿qué pasa? Que todo el mundo le pega y al campeón no le hacen daño. Se llamaba el bug de la invencibilidad. Y tendríamos que Yuumi, veis que sigue ahí en la chepilla de Master G. Ni a él le sube la vida, pero tampoco le baja. Da igual, puede tanquearse Torres. Puede hacerlo, es todo, absolutamente todo, que el campeón no le baja la vida. No le consigue bajar la vida. Recordad que todos estos bugs, pues, están corregidos. Pero, aún así, todos los bugs suele aparecer. O aparece uno, fijaos cómo le pega, es real. Que le da igual. No le baja la vida, no le sube la vida, no hace nada. Lo hace totalmente invulnerable. Y ni siquiera a Yuumi le baja la vida. Porque podríamos pensar, no, tío, es un bug de que se ha vinculado a ella. Pero le está bajando la vida a ella. Pues no, no, es que son totalmente invencibles. Es uno de los bugs más mutafuck de la historia, diría yo, de League of Legends. Y espero que a vosotros también os lo parezca. Y vamos a ir ahora con los bugs que a mí personalmente más me gustan. Y más gracia me hacen. Y son los bugs de fijación. Es decir, pasa mucho con campeones que tienden, sobre todo, a tener algún teleport. Por en plan, como Twisted Fate. Fijaron esa leona ahora, junto con Twisted Fate, que tira la ultimate. ¿Y qué pasa? Se engancha y se teletransporta. No solamente ha pasado con esto. Son realmente bugs que son algo diferentes. Fijaos esta Q de Fizz que se tira. Cuando el campeón enemigo ha vuelto a base. Y fijaos la fijación que tiene, ¿no? Que pap, lo mete justo en la base y muere. Pero no solamente con él, sino también, fijaos, esta ultimate de Shen. Que está usándola. Y atención a Warwick lo que hace. Warwick se acerca, va a meterle, mete la Q y... Patapunchin, pum, teleport, llega aquí nuestro papi Shen. Pero es que viene acompañado de Warwick. Es que llegan los dos. Es una auténtica pasada. Y con esto ha pasado también en muchísimos más campeones. Como por ejemplo, B y demás. Pero como os he dicho antes, si queréis ver muchísimos más bugs parecidos a estos. Pues ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios. Y por supuesto, haremos un top de vídeos. O de incluso, si queréis, podemos hacer un vídeo de top campeones con más bugs. Que esto seguro que os va a resultar muy curioso. Porque es la mar de interesante. Así que poquito más chicos. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo el vídeo. Petadlo muchísimo a like. Compartidlo con todos vuestros amigos. Y como he dicho antes, si eres nuevo, pues eres más que bienvenido. Así que lo he dicho. Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.